¿Cuál es su propósito aquí en el Tercer Festival de Cine Dominicano? Bueno, coayuvar con el apoyo que la comunidad debe darle esta diáspora, esa iniciativa de tener un festival de esa magnitud en Washington Heights, de modo que ellos participen más para que ellos sientan el respaldo y el calor de esta comunidad. Muchísimas gracias. ¿Y cuántos años o tiempo duró usted como embajador? Tengo en el servicio anterior nueve años, todo completo en ese sentido. ¿Y recibe usted en Estados Unidos? Recibo, me he quedado en Estados Unidos hace unos años, haciendo causa común y dentro del magisterio entonces, ejecuta la función de educador. Muchísimas gracias. ¿Tiene usted algún mensaje para los jóvenes? Que ellos tienen la gran oportunidad de emular los hombres y mujeres que han creado la basamenta y la plataforma para la moralidad y el trabajo tesonero que han hecho en esta comunidad. Que sean partícipes de los cambios, que se alejen de los vicios y que sean entes sociales y modelos para futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De nada. Gracias. Gracias.